Este es tu canal Superplan Rico Dejé mi sueño volar para llegar junto a ti Y quise ver de tus ojos palomita Porque tu vida, mi vida, yo como una triste partida Porque tu vida, mi vida, yo como una triste partida El día que yo me vaya no hay de llorar No quiero noches tan tristes en tus ojos Ser pensado con lágrimas olvidarme No quiero verte llorando, mi partida No quiero verte llorando, mi partida No quiero verte llorando, mi partida Dejé mi sueño volar para llegar junto a ti Y quise ver de tus ojos palomita Porque tu vida, mi vida llegó como una triste partida Porque tu vida, mi vida llegó como una triste partida El día que yo me vaya no hay de llorar No quiero noche tan triste en tus ojos Ser pensado con lágrimas olvidarme No quiero verte llorando, ni partida No quiero verte llorando, ni partida No quiero verte llorando, ni partida